Despiertas nuestra fe con tus milagros Mi pueblo te venera con amor En los caminos de mi patria puede verse Casitas y santuarios en tu honor Abanderado de mi pueblo humilde Derramas en favores bendición Banderas rojas, velas y promesas Y un pueblo que camina en procesión Gauchito Gil, Gauchito Gil, Gauchito mío Yo quiero que me bendigas por favor Gauchito Gil, Gauchito Gil, Gauchito mío Yo quiero que me des tu protección Gauchito Gil, Gauchito Gil, Gauchito mío Mi gente está llegando a visitarte Te ruego le concedas lo que pide Pues clama por salud, por paz y amor Despiertas nuestra fe con tus milagros Mi pueblo te venera con amor En los caminos de mi patria puede verse Casitas y santuarios en tu honor Abanderado de mi pueblo humilde Derramas en favores bendición Banderas rojas, velas y promesas Y un pueblo que camina en procesión Gauchito Gil, Gauchito Gil, Gauchito mío Yo quiero que me bendigas por favor Gauchito Gil, Gauchito Gil, Gauchito Gil, Gauchito mío Yo quiero que me des tu protección Gauchito Gil, Gauchito Gil, Gauchito mío Mi gente está llegando a visitarte Te ruego le concedas lo que pide Pues clama por salud, por paz y amor Te ruego le concedas lo que pide Pues clama por salud, por paz y amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.